Más de 2.2 toneladas, resumiblemente cocaína, mayor volumen en la historia del país. En lo que se considera uno de los cargamentos de mayor volumen confiscado en la historia del país, 2.198 paquetes, más de 2.2 toneladas, resumiblemente cocaína, durante una operación de interdicción conjunta desarrollada a la madrugada de este sábado en la referida terminal del municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo. Tras recibir informes de inteligencia, los agentes de la DNCD, apoyados por miembros de organismos oficiales, montaron una operación de perfilamiento e inspección a decenas de contenedores que estaban de tránsito por el país, logrando detectar, a través de una de las máquinas de rayo X, imágenes discrepantes en uno de ellos. Positivo con el dato cocaína. Por instrucciones del fiscal actuante, se procedió de inmediato a abrir el contenedor, cargado de ropas y calzados deportivos, ocupando en su interior un total de 2.198 paquetes camuflados en cajas de cartón y envueltos en cita adhesiva de distintos colores. Según el manifiesto consignado en la carga, el contenedor de tránsito por el país llegó a la terminal de Caucedo, procedente de Panamá, y su destino final era el puerto de Amberes, en Bélgica. Se trata del segundo cargamento de mayor volumen, ocupado en la República Dominicana, lo que evidencia el compromiso de las autoridades en seguir golpeando con firmeza y determinación a estas estructuras criminales que intentan utilizar el territorio dominicano para sus actividades criminales. Gracias.